Buenos, buenos días. En primer lugar, pues agradeciendo el espacio, ¿verdad? Para este, para esta presentación, agradeciéndole también a ustedes su presencia aquí para que este podamos compartir este tema. Un tema importante tomando en cuenta el entorno mundial y nacional, el antilavado de activos, ¿no? Es un tema que no es, digamos, reciente. La historia indica que es un crimen antiguo, ¿verdad? Un crimen que hace más de dos mil años los ricos mercaderes chinos lavaban ganancias porque sus gobiernos regionales prohibían muchas formas de intercambio comercial, ¿verdad? Y el gobierno chino los consideraba como despiadados y avariciosos. Este concepto de la, de, digamos, de lavador no ha cambiado. Es decir, esa es la parte sustantiva de este negocio de lavado. Y es por eso que hay que comprender, ¿verdad? La tipología de lavado para saber qué es lo que lleva más allá y por qué el mundo actualmente emprende acciones para tratar de detener esa amenaza. Cuando hablamos de lavado de activos, normalmente nosotros nos enfocamos en la parte de la historia que nos lleva a la suspensión o a la prohibición de la venta de licor. Pero como ya habíamos visto en la lámina anterior, no es un tema reciente. Sin embargo, aquí es donde las prohibiciones empezaron a ser media, ¿verdad? Ante los grandes grupos criminales. Y entonces se suspendió una ley de la prohibición del alcohol. ¿Y por qué vienen todos estos fenómenos de prohibir? Porque efectivamente hay un daño a la economía o hay un daño a la salud. En este caso se ha comprobado, ¿verdad? Que el consumo en, en exceso, por ejemplo, del alcohol tiene un daño a la salud de las personas. Y también afectan los presupuestos de salud de los países. Actualmente tenemos la avalancha de el comercio de las metanfetaminas, de las anfetaminas que se venden, algunas con prescripción médica y otras que no. Y eso afecta también la salud. Y no solo eso, hay un empuje importante para el consumo en los jóvenes de este tipo de estupefacientes o de opioides disfrazados con, ¿verdad? Como medicina. Pueden tal vez ser muy familiar o reconocer el rostro del que está a la derecha. ¿Verdad? Al Capone. Y esta de la izquierda tal vez no es muy familiar, ¿verdad? Marlensky, el contador de la mafia. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, imagínense que Al Capone prácticamente cae de su imperio a través de la negociación, ¿verdad? Con las fuerzas judiciales que tiene Lensky, que es el que tenía toda la información financiera. ¿Verdad? De lo contrario, no lo hubiesen podido agarrar. Y Lensky arroja todo. Lensky era un poderoso financiero asociado con Al Capone desde los años 1930. Y prácticamente hizo todo el imperio de casinos en Cuba junto con Al Capone. ¿Verdad? Entonces, era alguien que tenía información y que además tenía poder. Y efectivamente, el mote de el contador de la mafia. ¿Verdad? Porque no solo eso, le llevaba también aspecto financiero a otras bandas organizadas de esa época. Murió solo, ¿verdad? Negoció con el gobierno, como pasa con todos estos grandes mafiosos. Murió solo, una tumba olvidada en Miami, ¿verdad? 1982. Y efectivamente, pues, a partir de ahí, se reconoce la importancia de la información financiera que proveen los profesionales, ¿verdad? Para poder atacar este problema de los negocios ocultos. Y efectivamente, el aspecto fundamental es comprender esto. El lavado de activos tiene tres etapas. Importante, la colocación. La colocación es introducir las ganancias ilícitas, es decir, legitimar las ganancias en el sistema financiero. ¿Verdad? Estamos hablando, evidentemente, de temas económicos porque el principal problema es la salud pública en el tema de lavado, ¿verdad? Pero es fundamental. Y esto hay que recordar e irnos a la a la fuente primaria. El freno o el desarrollo de las economías. La famosa ecuación de Maynor Keynes, la demanda global. El introducir las ganancias ilícitas a niveles, ¿verdad? De exceso de liquidez en la economía, incrementa la inflación. Aunque puede haber en el corto plazo un crecimiento económico, pero efectivamente trastocan las tasas de interés del sistema bancario. Y una vez que el crimen organizado entra y diluye el sistema bancario, se acabó el tema. Ellos dominan la economía. Y se puede ver en casos Colombia, casos México. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante detener en este aspecto la colocación. ¿Y por qué se detiene la colocación? Porque este es un negocio multimillonario. Multimillonario. Mil novecientos ochenta y dos toneladas de cocaína se produjeron el año pasado. Doscientos noventa y siete punto tres millones de kilos. No hay producción récord más que ese. Doscientos treinta mil hectáreas cultivadas. Ciento cuarenta mil vienen de Colombia. ¿Verdad? Entonces, es un dineral. Y el dineral lo juegan los mafiosos que están en la escala intermedia, los que comercializan, tienen poder, dinero, y dominan la zona. El pequeño productor ve márgenes de ganancia bien pequeños. Entonces, gente que está cerca del sector y que negocia y que puede ingresar al estado. ¿Verdad? Y los puede sobornar. Delitos precedentes de lavado de activos. ¿Verdad? Entonces, una vez que entra ¿Verdad? A mover el dinero. Y para eso, pues, no lo mueven solo. Ocupan las instituciones bancarias. ¿Verdad? Nosotros vimos en el dieciocho, diecinueve, veinte, los escándalos en los bancos internacionales como HSBC. Setecientos ochenta mil millones de dólares. Le lavaron a los carteles mexicanos y a las organizaciones terroristas del Medio Oriente. ¿Cuánto fue la multa? Treinta y cinco mil millones. Cuarenta y cinco días de ganancia de ese banco. Ah, y la multa liquidada en la Florida. ¿Verdad? Pero siguió operando. ¿Verdad? Siguió operando y efectivamente, pues, a veces sucede eso. Los bancos propician ese tema. En Centroamérica pasado, ¿Verdad? En El Salvador, hubo una pasada doscientos treinta millones de un cartel de un cartel mexicano. Alguien desactivó las señales de alerta y pasó el dinero. ¿Verdad? Una vez que entra el dinero, hay que fraccionarlo y hay que crear una madeja que sea infinita para no poder darle rastreo. ¿Verdad? Y luego reinsertarlos nuevamente en la economía, dándole ese ámbito de apariencia legal. ¿Verdad? Es un poco de contexto. Caigamos ahora lo que es lo nuestro. La profesión contable. APFND significa actividades y profesiones financieras no designadas. En las que se incluyen todas estas personas, ¿Verdad? O todas estas actividades que están ahí. Los proveedores de servicios fiduciarios, los profesionales jurídicos, los notarios, los contadores independientes, los comerciantes, los comerciantes de oro y piedras preciosas, los casinos, los agentes inmobiliarios y los abogados. A eso se le conoce como el grupo APFND. Historia un poquito, 1988, Convención de Viena. Empiezan a establecerse los primeros criterios de cooperación entre países para tratar de frenar el tema del crimen y el lavado de activos. Todavía ahí no se reconoce el riesgo del lavado. Dos años después, 1990, se establecen las primeras cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional porque observan que hay un enriquecimiento ilícito y una producción que va en ascenso desde 1960 de los opioides y de las drogas. ¿Verdad? Desde 1960 y hasta el noventa y ocho se hace una convención. En ochenta y ocho. Noventa, la recomendación. Y a partir de ahí, se establecen dos criterios. La intermediación financiera y las actividades y profesiones financieras no designadas. ¿Dónde estamos incluidos? Nosotros, ¿Verdad? como contadores independientes. Vean este gráfico. América Latina, ese es el nivel de riesgo que mira con las actividades y profesiones financieras no designadas. No estamos dentro de lo más alto. Estamos dentro de un rango que va del medio abajo. Fíjense bien. El alto es el color rojo. El medio es gris. Y el no determinado es el amarillo. Es decir, en América Latina, los contadores tienen una excelente percepción de su trabajo profesional. ¿Verdad? Y en Nicaragua solo existen dos sentencias donde están involucrados CPA en temas de lavado directivo y activo. Y todas son bien. Uno no era miembro del colegio, el otro sí tuvo relación. Si nosotros comparásemos con los notarios, la cosa cambia. Ahí el riesgo es mayor. Y por eso ustedes ven la barrita, miren. Aquí. Y nosotros acá. Miren los agentes inmobiliarios. Es decir, esos sectores efectivamente muestran mayor tendencia de ser usados de lavado. ¿Qué tenemos que capitalizar en este aspecto? Nuestro, nuestro buen nombre, nuestra buena presencia en el mercado y en el mundo y en la percepción. Miren este. Percepción en América Latina. Que puedan ser utilizados como vehículos de lavado. Capital. Tenemos ese capital ético. ¿Verdad? Y eso no hay que perderlo. Por eso es que es importante traer este tema a colación. Ahora que soy sujeto obligado a que estoy, digamos, relativamente o absolutamente obligado a reportar y a quién para no ser un vehículo de lavado y activo. ¿Verdad? Y esto todo es estudios del GAFE. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí empecemos a tener conciencia de que tenemos un grupo de profesionales que están registrados dentro del colegio y que dentro de nuestra evaluación sectorial que hacemos cada dos años nos muestra que existe un riesgo bajo también en nuestro país. ¿Verdad? Pero aún por eso tenemos estas amenazas. ¿Verdad? Las amenazas regionales evaluadas del diecinueve al veintiuno. Igual el estudio anterior es del diecinueve al veintiuno. Tipologías de lavado. La creación y utilización de personas y estructuras jurídicas. El uso de testaferros. El fraccionamiento de dinero pitufeo. La sobrefacturación de bienes y mercancía. El uso del sistema informal de cambio de divisa. ¿Cuáles son los sectores que más se vulneran? Bancarios, notarios, vehículos e inmobiliarios. ¿Verdad? ¿Y cuáles son los productos y servicios que son permisibles ante esto? El efectivo, las cuentas bancarias, las transferencias internacionales de dinero y la comercialización de vehículos. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué traemos a colación esto? Aquí estamos frente a varios, a varios cuantiosos colegas que hacen productos y servicios que están relacionados con esta situación. ¿Verdad? Y además de esto, para refrendar lo que habíamos dicho anteriormente, es que existen quince condenas, sentencias condenatorias de LA, que han sido dictadas en Nicaragua entre el dos mil nueve y el dos mil quince. Y se identificaron el uso de cuarenta y dos personas jurídicas. Y se determinó la siguiente tipología. La primera, que tiene que ver con los resultados del Gaf, creación de sociedades de fachada. ¿Verdad? El uso de testaferro para la constitución de sociedades. El abuso de personas jurídicas para actividades del narcotráfico. ¿Verdad? El uso de personas jurídicas para actividades ilícitas sin que los socios tuvieran conocimiento. El abuso de OSFL es el delito precedente, dedicadas a actividades de beneficencia y realizando préstamos de baja cuantía. En todos los casos, el delito precedente es relacionado al ilícito del narcotráfico. Estaba revisando hoy, a septiembre, cincuenta y ocho millones de córdobas en pérdidas acumuladas en las cuarenta y tres instituciones de la CONAMI. Quince han perdido todo el año. Entonces, es un mercado para el lavador. Pongo mi fondo y empiezo a que esa institución, ¿Verdad? Porque le falta dinero, no tienen liquidez. Su liquidez estructural está dañada. ¿Verdad? Entonces, esa es una manera, ¿Verdad? De ver toda esa cadena. Porque venimos y viene alguien, un socio, un beneficiario final no bien identificado, pone dinero y empieza a marchar y lo llaman al colega y le dicen, certificame tu estado financiero. ¿Verdad? ¿Verdad? Y si yo no estoy al tanto de eso, paso de noche. Credit Fácil ahorita, aquí entre nos, ¿Verdad? Tiene un, uno de los socios tiene un problema internacional, ¿Verdad? Y seguramente van a hacer auditorías este año. Y es un tema serio. Y aquí ya fueron multados por la CONAMI en el dos mil diecinueve por un tema de prevención de lavado. ¿Verdad? Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de hacer esa vinculación. Pasando al contexto. Pasando a nuestros colegas, ¿A cuándo? ¿Quiénes aplica esto? En nuestro colegio hay mil quinientos cuarenta y dos CTA. ¿Verdad? Y de ello, mil cuatrocientos cuarenta y ocho no realizan actividades sujetas a supervisión. Pero están registrados en el colegio como sujeto obligado. No veinticuatro si la realizan. Un tema que hay que valorarlo el próximo año, que hay varios aquí, de los profesores que conocen este tema, como el profesor Osorio, el profesor Giovanni, que tenemos que redefinir bien que, si esas actividades a qué se refieren exactamente, pero hasta ahorita los tenemos registrados como que las hace. Hay noventa y cuatro. Y estos son sujetos a supervisión. ¿Y qué significa ser un sujeto obligado? Primero, estamos regulados a nivel nacional. Y sobre eso, la primera actividad a la que tenemos que actuar es en la prevención. ¿Y qué es la prevención? Conocer y comprender y evaluar los riesgos inherentes de nuestro negocio. ¿Qué negocio doy yo? Doy consultoría. Y entonces yo tengo que entender cuál es el riesgo inherente en la vinculación con mi cliente. Y como decía en la presentación del profesor Cornelio, calcular el impacto. Porque, aunque las cuarenta recomendaciones iniciales estimaban el enfoque de riesgo, ¿verdad? El enfoque basado en riesgo. Entre el regulador y el sujeto obligado existe diferencia. Porque, aunque el regulador a veces el enfoque basado en riesgo lo determina a través de una evaluación y un impacto. Es decir, que cada riesgo debe tener su probabilidad y su impacto. De pronto el regulador se le olvida eso y usted se vuelve un sujeto obligado subjetivo. ¿Verdad? Porque es por la actividad y por lo que usted es. Y tomando en cuenta eso, de pronto pues se va al carajo todo lo que es el análisis de riesgo. Y el enfoque dice, si usted es grande, su riesgo es grande. Si usted es pequeño, es pequeño. Pero si se conecta con un grande o con una actividad, digamos, entonces se vuelve riesgoso de esa manera. Y eso es muy subjetivo. Y las calificaciones de riesgo, para los sujetos obligados, por eso varían cada año cuando lo hace alguno de los reguladores. Entonces, el primer punto es esto, prevenir. Evaluando los riesgos objetivamente. Hacer detección a través de las señales de alerta. A veces esto se vuelve un poco enconado. Determinar una señal de alerta requiere observación. ¿Verdad? Requiere ver un seguimiento lineal en el tiempo. Requiere analizar dos magnitudes y su relación. Y a veces las señales de alerta, por eso son importantes, diseñarlas bien. Porque mal diseñadas nos llevan a un desastre de estar viendo señales de alerta en cada lado. Entonces, estos dos enfoques son los importantes en el tema de la regulación de la profesión contable. Prevenir a través del conocimiento de los riesgos y tener el proceso de detección por medio de la identificación de señales de alerta objetiva. Y por último, reportar. Que se reportan operaciones inusuales. Y también las listas del Consejo de Seguridad. Que, bueno, ahí hay que, eso hay que revisarlo. Porque efectivamente cada, cada mes, cada cuarenta y cinco días están llegando. Y efectivamente revisar quiénes aplican o no. Pero hasta ahorita, los mil quinientos cuarenta miembros registrados están obligados a hacer estas tres actividades. Respondamos aquí qué y quiénes son los sujetos obligados de la profesión constable. Personas naturales o jurídicas que tienen la responsabilidad de implementar prevención, detección y reporte de las actividades potencialmente vinculadas a lavado de activos y delitos precedentes. Contadores públicos colegiados en el colegio, que está establecido en el artículo nueve, numeral cuatro, artículo treinta de la ley no de siete siete y su reforma en la mil setenta y dos. Ahí nos deja claramente que el colegio es el órgano autorregulador. Las referencias de los estándares internacionales. El GAF y la recomendación diez y veintiocho. La ley no de siete siete, en el artículo cuatro, numeral ocho. La norma veinte, en el artículo siete, numeral seis y siete. Y en la norma del colegio, que es en el artículo diez, donde habla de medidas y procedimientos de control interno. Y define las actividades sujetas a regulación. Quien haga compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero, valores y otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro y de valores, organización de contribuciones para la creación, operación y administración de empresas. Y la creación, administración y operación de personas jurídicas y estructuras jurídicas, como es compra y venta de entidades comerciales. Entonces, esos son los que aplican como sujetos obligados. Hasta ahora el colegio define todo el que es CPA, ¿verdad? Es sujeto obligado. Y supervisado el que hace una de las cinco actividades mencionadas anteriormente. ¿Cuándo me convierto en sujeto obligado? Cuando me registro. ¿Verdad? ¿Y cómo es el proceso de registro? Bueno, leer la normativa, descargarla, seguir las instrucciones de la circular técnica 2, recibir las instrucciones gratuitas del colegio de PLA y la capacitación sobre los riesgos nacionales. ¿No? ¿Y eso qué nos indica? Que una vez que estamos regulados tenemos que tener un programa de prevención. ¿No? Y el programa de prevención tiene estos componentes. Lo primero es presentar un manual de políticas, procesos y procedimientos. Con un enfoque basado en riesgo, en nuestros clientes, nuestros productos y servicios y la zona geográfica donde damos atención. ¿Verdad? Y luego, tiene que tener una estructura. Alguien debe de revisar y gestionar ese programa. Debe de haber un oficial de cumplimiento. ¿Verdad? Y ese oficial de cumplimiento, en conjunto, ¿Verdad? Debe de establecer la comprensión y evaluación de los riesgos de lavado y activo. Debe formalizar o formular un plan de capacitación en materia de PLA y tiene que evaluar su programa. En la evaluación del programa, consiste en el monitoreo y las búsquedas, segmentación de clientes, señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿No? Y reportar. ¿A quién reporta? Reporta al colegio. Una señal de alerta, una operación inusual. Hay un formato. ¿Verdad? Que se llama reporte de operaciones inusuales. Se descarga, se llena y se envía. Hasta ahora, hemos recibido dos. ¿Verdad? Entonces, eso, en alguna manera, hay que dinamizar. Y las responsabilidades del control para un CPA, ¿Verdad? De lo que ya habíamos hablado, se establece en el artículo 10, donde están las medidas y procedimientos. El preventivo, que hablábamos acerca de la evaluación y auto-evaluación de los riesgos, y la parte de la detección y el reporte. Todo esto nos lleva a que debe estar documentado cada operación con nuestros clientes a través de un perfil integral del cliente. Ahora, recuerden que esto, en el tema de la FND, no es como en los bancos. El proceso de monitoreo en los bancos es largo. Si yo tengo un préstamo de 60 meses, me pueden monitorear 60 meses. Pero si yo hago una capacitación, una capacitación, algo de un buen alcance, por ejemplo, de un mes, ¿Cuánto es mi periodo de monitoreo? Es decir, ese es un tema que hay que tratar de definir también en la profesión. ¿Hasta dónde llega mi monitoreo? Porque ya después terminado el producto y servicio, terminé mi relación. Lo que estoy obligado es el mantenimiento de registro. Pero ¿Hasta cuál es el alcance del monitoreo? Y efectivamente tengo que crear un perfil para mis clientes, mis empleados, mis colaboradores, mis proveedores, mis aliados de negocio o los socios asociados. Y a partir de ahí, determinar en mi perfil el nivel de riesgo de mi cliente. A través de lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿Verdad? Tipo de producto, zona geográfica y el monto establecido en la operación. Cuando hablamos de operaciones inusuales, es referido efectivamente a operaciones inusuales. Y a veces, normalmente se afecta al cliente. Y hay que tener cuidado, porque cuando salen las noticias, lo primero que vemos es al cliente y no encontramos ninguna evidencia en las operaciones. Entonces, esa es otra parte que hay que definir y ampliar en el criterio de la norma del colegio. ¿Verdad? Cómo vamos a tratar el tema de las operaciones inusuales. Pero eso es una parte interna. No aplica ahorita para los colegas contadores que están registrados. Sino que esa es una parte que le corresponde a la dirección de PLA. Los pasos. Cuatro pasitos de la debida diligencia para nuestros clientes. Identificación del cliente. Identificación del beneficiario final. La debida diligencia. Perfil del cliente. El perfil del cliente es el arma fundamental. El documento importante en el que determino el nivel de riesgo. ¿Verdad? Tal como lo habíamos visto con la exposición del profesor Cornelio. Donde estas matricitas pequeñas para clientes determinan su nivel de riesgo. Para ir concluyendo. Esta es la parte toral. Tenemos que identificar al beneficiario final. Nuestros productos. Pueden ser auditoría financiera y de PLA. Puede ser asesoría de impuestos. Capacitaciones y con autoría. ¿Verdad? Cualquiera de ellos. Y a partir de ahí tenemos que determinar nuestro beneficiario final. ¿Verdad? Y tenemos cuatro pasos. Porque en el tema de lavado de activos lo que se trata es de encubrir. Y el encubrimiento se hace a través de esquemas, digamos, muy difíciles de darle seguimiento. Y lo primero entonces que hay que hacer ante esto es un quema gráfico de relación. ¿Verdad? Presentar en forma gráfica las relaciones del vehículo jurídico con sus titulares y hacer la cadena de titularidad. Solo para darles un ejemplo, reviso, digamos, una escritura de constitución, los cinco socios que establecen la institución. Una institución que da préstamo. El presidente de la institución es licenciado en farmacia. Y el vicepresidente es ingeniero químico. Yo cuando la leo me tiene que decir, dos profesiones que no están muy cerca. Entonces, ¿qué necesito hacer? Profundizar acerca de su experiencia y de su hoja de vida para ver exactamente por qué está en ese negocio. Porque si al final no encontrar en su hoja de vida ni capacitaciones, ¿Verdad? Ni, digamos, estudios en esa área, yo digo, este no es el beneficiario final. O sea, aquí hay alguien detrás. ¿Verdad? Es pura lógica. La identificación del riesgo lleva a lógica. ¿Verdad? Y luego, la determinación de la participación accionaria. Una vez llenando estos dos aspectos, la creación del perfil integral y la confirmación de las referencias. ¿Verdad? Las referencias son importantes para poder determinar exactamente si estamos hablando de esta persona como beneficiario final. Imagínense, una persona jurídica posee el 95% de las acciones y el representante el 5% y tienen tres empresas. Entonces, el beneficiario final son personas naturales. Tienen que agarrar a esa persona jurídica y pedir información para llegar al final a conocer el beneficiario final. Porque este representante que está aquí, definitivamente no es el beneficiario final. ¿Verdad? Y algunos de los tipos de personas jurídicas que se solicitan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces se dan situaciones. Hace poco un caso de compra-venta de vehículos con la embajada de Irán. ¿Verdad? Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Hay que pedir documentación? No me dicen, pedimos documentación. Claro. Debe de haber una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se pueden mandar los convenios bilaterales entre los estados debidamente traducidos. Se tienen que pedir, sí. Por varias cosas. Irán no es un país tan colaborador en temas de financiamiento al terrorismo. ¿Verdad? Y lo otro es que es un PEP de alto riesgo, es internacional. ¿No? Entonces le digo, hay que pedirlo. Si no, podemos meter a un problema serio más adelante. Al final, ¿a qué llegamos? A la fase de análisis y comportamiento de información de datos al momento de la vinculación con nuestros clientes. El monitoreo y el mantenimiento de registro. En estos cuatro pasos, lo que establecemos primero es, tengo que entender el negocio mío y al que voy a vincularme, con el que voy a hacer mi trabajo. Tengo que indagar datos de la industria, del sector, e identificando tipologías. De lo que hablábamos ahorita, 15 instituciones de la CONAMI han perdido todo el año. Casi 58.3 millones de Córdobas en pérdida. ¿Verdad? Entonces, si me voy a vincular con hacer un trabajo, una institución microfinanciera, tengo que al menos entender el negocio y comprender algunos datos. ¿Verdad? Evaluación de la información que se presenta, en el caso que vaya a auditar, certificar o revisar. Y, identificar mis señales de alerta. Las señales de alerta son, como les digo, a veces, el tema más poco difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cosas que han sucedido a lo largo del tiempo. Y en algunos casos, con registros estadísticos. Sin embargo, en muchos de los casos, las señales de alerta solo se toman de las tipologías. Y de algunos casos que se han presentado a nivel nacional. Y casi eso se vuelve como verdad absoluta. Y no sucede así. Porque las probabilidades de ocurrencia para cada institución o para cada factor de riesgo son distintas. ¿Verdad? Y por último, el tema siempre es reporte. ¿Verdad? ¿Cómo vamos? ¿Estamos ahí, profesor, con el tiempo? ¿Verdad? Ok. Para reforzar el concepto, ¿Verdad? Básico. Y para ir concluyendo, es la debida diligencia. Importante saber quién es el beneficiario final. La persona física que le es el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga un mínimo del 25% del capital de la persona jurídica. Incluyendo la persona física en beneficio de quién o quiénes se lleva a cabo la transacción. Y a eso hay que aplicarle una debida diligencia. El llenado de un perfil. Que es el conjunto de procedimientos, políticas y gestión, mediante el cual el sujeto es obligado a establecer un conocimiento sobre su cliente. Y esta debida diligencia se puede volver ampliada dependiendo de los factores de riesgo que existan con él. Entonces, ahí también se aplican políticas y procedimientos mayores para, y diseñados para incrementar el conocimiento del cliente. Persona expuesta políticamente, en este caso dejamos a los extranjeros como el más alto. Y se puede hacer una subclasificación con los PEP nacionales. Va a depender, ¿verdad? Pero efectivamente los PEP es de importancia determinarlo en nuestras operaciones. Porque juegan, digamos, o tienen un nivel de riesgo de medio a alto y hay que pedir más información acerca de su relación. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo hemos visto en Nicaragua. Si le han dado seguimiento a la noticia, creo que en el dos mil dieciocho, diecinueve, un diputado le pasó la cuenta a alguien. ¿Verdad? Un PEP. Y ahí está sentenciado. Entonces son cosas que hay que tenerlas ahí con ese mantenimiento de información fresca. ¿Verdad? Sí. Si lo revisan, era un diputado y al parecer andaba mal vinculado. Y en una operación se volvió a otra. ¿Verdad? No hay que olvidar, dentro de los aspectos que tenemos, es siempre llenar el perfil integral del conocimiento del cliente. Y de todo esto está determinado en las disposiciones administrativas concentradas en la cero nueve del colegio. ¿Verdad? Solo hay que descargar. Recapitulando nuestros clientes, ¿Quiénes son? Nuestros clientes con los que hacemos negocio. Nuestros empleados o colaboradores. Nuestros proveedores. Nuestros aliados de negocio y nuestros socios o asociados. ¿Cuándo debe hacerse la debida diligencia? La norma del colegio previo a iniciar cualquier tipo de relación comercial. Y posterior al inicio de relaciones comerciales con clientes continuos, es decir, que ya son habituales. ¿Verdad? Y el sujeto obligado debe de actualizar su información de manera periódica. Y el artículo doce establece los documentos de identidad de los clientes. Los CPE están obligados a identificar a todos estos sus clientes a través de los documentos que a continuación se indican y de los cuales se deben de archivar una copia. Y los documentos deben encontrarse vigentes al momento de establecer la relación de negocio o de servicio o de ejecutar operaciones ocasionales. Aquí es como tiene el colegio catalogado a sus miembros, ¿Verdad? Los tienen dos grupos. Grupo A. Y de los A a uno. Que ejercen la profesión únicamente de manera individual e independiente. Pero están obligados a desarrollar como mínimo un manual y capacitarse. El A2 ejerce la profesión contable a través de firmas y sociedades que tengan diez colaboradores o menos. Ya sea bajo régimen laboral o como servicio profesional. Y este grupo está obligado a desarrollar como mínimo manual y tener un oficial de cumplimiento. Más la capacitación. Eso dicen los artículos inciso B y el nueve inciso B también. Y también el grupo A3 que ejerce la profesión contable a través de firmas y sociedades de CPA que tengan once o más CPA como colaboradores. Y este grupo tiene la mayor cantidad oficial de cumplimiento, capacitación manual y auditar su programa de prevención de lavado. Y no solo eso, presentarlo ante el colegio. Y por último tenemos aquellos que en el ejercicio de profesión, ya sea que lo ejercen de forma individual o a través de firmas, no se dispongan a realizar ninguna de las cinco actividades sujetas a supervisión. Eso establece el colegio. Eso establece el colegio en ese punto. Y establece también un marco de sanciones que van desde las más leves hasta las muy graves. Y esto está, digamos, está publicado en las páginas del colegio y en la Gaceta. Y dentro de la grave, equivalente entre dieciocho y veinticuatro cuotas de la membresía, incumplir con la presentación del formato de perfil de datos de CPA en su condición de sujeto obligado. ¿Verdad? Y incumplir con la obligación de presentar un reporte de operación inusual ante situaciones que merecen ser reportadas. Y dentro de las muy graves, hay aplazamiento y y exclusión. ¿Verdad? Que es incumplir con la obligación de contar con un programa de prevención de lavado cuando se trate de un CPA supervisado. O incumplir gravemente los deberes profesionales y éticos como CPA y que ello permita el lavado de activos y facilite conductas de delitos precedentes de lavado, sea o no CPA supervisado. Entonces, esto es todas las actividades a las que un CPA, miembro del colegio, es y precisamente clasificado como sujeto obligado a lo que está obligado a cumplir y a lo que está prácticamente expuesto a penalización. Y esa sería prácticamente la conclusión de esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ya sea de los miembros de acá o de los escucha. Bueno, no, tal vez nos podrías aclarar un poquito acerca de el oficial de cumplimiento dentro de las firmas de auditoría. Entonces, para ver más o menos cuál es el alcance, porque entiendo de que hay muchas firmas que no tienen esa figura. Entonces, ¿en qué se basa el colegio y la toma de conciencia de las diferentes firmas en relación al riesgo que estaríamos corriendo de no tener ese requerimiento? Sí, gracias, profesor Osorio. Efectivamente, el colegio, cuando establece que un sujeto obligado es, digamos, tiene que hacer actividades de prevención de lavado, debe tener dos cosas fundamentales. ¿Verdad? El manual, su política y una estructura, ¿verdad? Básicamente, entonces, y tomando en cuenta que esos dos aspectos están relacionados con el tema de control interno, efectivamente, si creo el manual como sujeto obligado, también tengo que crear la estructura. Si yo soy, digamos, de los que solo yo trabajo, automáticamente me convierto como en el, como en el, en el oficial de cumplimiento. ¿Verdad? Y en el caso de la firma, efectivamente, la norma lo establece con esos dos principios, esos dos criterios que tiene que tener. Y no solo eso, que tiene que mandar evaluaciones cada dos años. ¿Que se haya cumplido? A eso estamos en el proceso de llevar ese aspecto, de crear esa concientización, pero efectivamente, digamos, el colegio lo vio así. Tengo mi, mi programa, pues alguien tiene que gestionarlo o evaluarlo, ya sea de manera individual o a través de las firmas o sociedades. Dice, profesor, si usted quiere depositar una cantidad de cinco mil dólares en adelante, no tenés manera, porque los bancos te piden que demuestre la procedencia, ¿sí es? ¿Verdad? Y no solo eso, si en el perfil usted puso que su monto promedio de depósito son dos mil y deposita cinco mil, automáticamente se lo van a pedir. Sí, esto es posible por esta cuestión de que en el perfil deja una, una estimación promedio y de pronto llega usted con cinco, automáticamente van a pedir la procedencia. Y en el caso de los diez mil igual, pues hay que establecer el dato. ¿Por qué será que él está legal? Alguien más revisan. ¿Por qué será que él está legal? El tema de Crédit Fácil es una microfinanciera que la ves con rápido crecimiento, ¿sí? Así es, correcto, de acuerdo con Janssen Urbina, a causa de los implicados de este tipo de actividad, buscan a toda costa legalizar para poder hacer colocación de sus ganancias ilícitas. Y dar la apariencia, ¿verdad? Del tema. Gracias, profesor Osorio. Esto está bien, mire, nos queda ser cuidadosos para no caer en estos riesgos y tentaciones. Creo que eso sería prácticamente el mensaje de esto. Muchísimas gracias, estimado Sócrates, el filósofo Sócrates. Ahí estaba filosofando con todos esos temas, ¿verdad? Le caen muy bien estos temas. Muchas gracias, en nombre de la Junta Directiva, licenciado Sócrates, es un tema muy relevante, importante, de muchas preguntas, de muchas inquietudes, de nuestra membresía. Y hoy fue abordado de manera brillante cuál es la responsabilidad de nosotros como CPA. Así que muchísimas gracias, estimado, muy amable. Y lo esperamos en una próxima. Gracias.